Si tu rendimiento académico no ha sido el que esperas y estás pensando en retirar una materia, piénsalo dos veces. Ya invertiste tiempo y dinero. No retires hasta que estés seguro de que no hay nada, pero definitivamente nada que hacer. Son muchos los casos en los que sí puedes hacer algo. Toma las cosas con calma, relájate y proponte hacer todo, pero todo lo posible para que esa bomba de tiempo no esté bien. Haz una lista de las materias en las que vayas mal. Intenta contactar a tus profesores. Sí, yo sé, no son tus profesores favoritos en este momento, pero bueno, intenta empezando por ti. Participa, asiste a clase y pídele a tu profesor que te ayude a cumplir con tus objetivos. Y para esas materias que son muy exigentes, con miles de entregas, trabajos en clase, juices y parciales, pues todo está en la organización. Y que seas consciente de que debes esforzarte para lograr tus objetivos. Organiza tu tiempo y haz una planeación. Puedes hacerlo incluso desde tu celular con aplicaciones como iStudents y Timetable, que te permitirán organizar tu horario y tus tareas. Algo más que puede ayudarte es acercarte aquí, a Consejería Académica, en el bloque I de nuestro campus. Aquí encontrarás un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte. Para más información, ingresa a esta página web o llama a este número. Retirar la materia es el camino fácil. Ya tienes unas herramientas que te ayudarán a mejorar tu rendimiento académico. Así que adelante, ponte las pilas. Si te gustó este video, danos like. Danos like. 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 Si tienes dudas, escríbenos y cuéntanos. Trataremos de ayudarte. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. ¡Suscríbete al canal!